El licenciado en Bellas Artes de la Universidad de Bilbao enfoca su investigación en el arte integrado en movimientos de activismo político, nuevos constructos sociales y movimientos de contrapoder. Recibió una beca de investigación del Museo Artium de ALBA que le permitió viajar a Buenos Aires y entrevistarse con colectivos y movimientos relacionados con estas premisas, así como redactar un proyecto de investigación y la creación de un proyecto web, locolectivo.org. En constante actualización, ha formado parte de varios colectivos interdisciplinares desarrollando trabajos de investigación, intervención y aprendizaje continuo. Recibió una beca de investigación del gobierno vasco y actualmente realiza la tesis doctoral orientada al poder de la imagen en los movimientos de resistencia y se desempeña como investigador en el Laboratorio de Creaciones Intermedias, Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. En el último año es coordinador junto con Hernán Bula del proyecto Nuevas Realidades Videopolíticas, que indaga sobre el papel del video en los movimientos sociales, cuya principal actividad consiste actualmente en el Festival Itinerante por España y Latinoamérica. aunque está construyéndose como colectivo de investigación teórica práctica. Su ponencia es sobre el retrato colectivo, imágenes y dispositivos en los últimos movimientos sociales. El maestro Iker Fidalgo. Bueno, muchas gracias. Y, bueno, lo primero, agradecer a Norma y a la organización. También actualizar la semblanza que Nuevas Realidades Videopolíticas tuvo la oportunidad de viajar a México, gracias también a Alicia y al doctor Jorge Leroux, y ahora estamos trabajando juntos. Igual tenemos 15 minutos y quiero ajustarme, pero de antemano disculpas si la ponencia que voy a presentar parece un poco pretenciosa. No quiere ser pretenciosa ni muchísimo menos, sino que simplemente pretende lanzar varios conceptos sobre los que se puedan pensar y, sobre todo, desarrollar a nivel textual en la próxima publicación que se hará. Entonces, cuando yo hablo con Norma y veo cómo integrar mi trabajo respecto al retrato, lo que creo es que la forma en la que yo voy a hablar va a ser a través de la metáfora del retrato y la metáfora de la representación de la identidad, ver cómo este tipo de imágenes se han integrado en los últimos movimientos sociales de 2011, así como a breves retazos, y cómo se están integrando en el nuevo mundo virtual en el que todos estamos teniendo también nuestra presencia. Entonces, sí que lo primero, y disculpas por el PowerPoint, pero creo que la sencillez va a ser mucho mejor, a la hora de reflexionar sobre cómo se componía el retrato, yo creía, y aunque podríamos discutir, y sobre todo después de lo que ha hablado el maestro Raimundo, el doctor Raimundo, el retrato al final es una representación que de una u otra forma jamás es inocente, ya que está creando una imagen. Pero una imagen tampoco se reduce solo a lo visual, ya que desde los años 60 y la performance, el videoarte, la imagen se construye también a través de lo perceptivo y a través de múltiples disciplinas que nos evocan desde lo perceptivo. Por otro lado, el retrato a lo largo de la historia del arte también se ha correspondido por ser afín a su contemporaneidad, igual que veíamos que la imagen de Marilyn no solo es una foto de Marilyn Monroe, sino que trae por detrás toda la industria cinematográfica y toda la construcción del mito y la iconicidad. Entonces, partiendo de esta breve idea de lo que era el retrato y a la hora de reflexionar sobre los movimientos sociales y en las presentaciones de identidad en la red, por eso he hablado de que no quería ser pretenciosa, porque intentar desarrollar un término al que yo he querido referirme, y como estamos en familia no pasa nada, el metarretrato. Entonces, yo hablaba de que creía que el metarretrato es realmente la representación de la identidad más afín a su contemporaneidad. El metarretrato, para que todos nos entendamos más allá del nombre rimbombante, no es más que el retrato que habla de sí mismo, y en este momento creo que el retrato que más habla sobre nosotros mismos son los nuevos perfiles de las redes sociales que están creando nuevas formas de relación. ¿Por qué es un retrato que se complementa a sí mismo? Bien, cuando el mero retrato escultórico, fotográfico, tiene en un principio básicamente unos tres canales del retratado, del retratista y del espectador, a pesar de que eso se hibrida en el autorretrato, etc. El metarretrato es una composición de nuestra propia identidad en un nuevo espacio virtual que nos conformamos de miles de caras. En un perfil de Facebook no solo vemos nuestra imagen, mejor o peor, sino que aparecen gustos, gente que nos sigue, nuestras publicaciones, estados de ánimo, de tal forma que estamos conformando una nueva esfera que se relaciona desde múltiples formas. Es por eso que decía que va más allá de los componentes estéticos o de los componentes artísticos, no porque renuncie a ellos ni porque los supere, sino que simplemente toma nuevas caras que de otra manera no se estaban tomando, por lo menos no de forma tan diáfana. Siguiendo con el desarrollo del concepto de metarretrato que estoy experimentando aquí, posicionándolo ante vosotros, era que el metarretrato o los perfiles de Facebook, de Twitter, no tienen sentido si no nos relacionamos. Nadie tiene una cuenta de Twitter si no le siguen. Es una cuenta muerta. Y no tiene nadie sentido que queremos un perfil de Facebook si nadie nos pone me gusta y si nadie puede publicar en su muro y que alguien lo lea. Por eso que he hablado de que la expansión del metarretrato se refería a la interactividad en los propios usuarios. Entonces, es esa interactividad la que va a dotar de corpus identitario al propio metarretrato. Es decir, nos convertimos en identidades virtuales en momentos que nos relacionamos con otras identidades virtuales. Entonces, es por eso que este metarretrato expandido, que lo llamaba así, para intentar dotarle de un corpus, lo que está alterando es la idea de masa. Y aquí es donde nos vamos a unir luego con los movimientos sociales. Como la representación de la masa en el espacio real, las manifestaciones, las marchas, se refieren siempre a miles de cabecitas inidentificables. Y luego la marcha en el sentido físico se refiere a estar hombro con hombro, con otra gente compartiendo una idea de activismo. En el espacio virtual esa idea de masa no existe, o por lo menos no existe, sin la propia separación. Es decir, cuando tenemos un movimiento social en la calle, es muy difícil identificar, a no ser que sea mediante la represión, qué personas están participando de él. Cuando ese movimiento social tiene un perfil de Facebook, se sigue, con un poquito de paciencia podemos identificar todos los perfiles que lo están siguiendo, o como muchos, si nos queremos poner un poco hackers, identificar las IPs de las que están viniendo. Entonces, es por eso que no existe tampoco la concepción de masa al uso, sino que existe una multiplicidad de individuos que se conforman alrededor de esa interrelación. Bueno, para aclarar un poquito esta breve introducción, sí que confrontar, no de forma bélica, pero sí de forma complementaria, los seis conceptos que estamos barajando. Por un lado, la existencia de un espacio real, que obviamente ubicamos cuál es, aunque ya no sabemos si es real de realidad o real de tangible. Y por otro lado, el espacio virtual, que es el que estamos desarrollando todas estas nuevas identidades. Por otro lado, también lo que hablábamos en un principio, el retrato de imagen, ese retrato que es el que nos ha acostumbrado en la historia del arte, la imagen desde múltiples ámbitos perceptivos, y el metarretrato del que estábamos hablando. Y por último, lo que acabamos de comentar, las dos ideas de masa, la masa en el espacio real y la multiplicidad de individuos, que no se puede llamar la masa virtual. Entonces, con todo esto, yo voy a anotar tres breves casos, así para poder, como digo, ajustarme a los 15 minutos y dejar tiempo a los compañeros. Tres breves casos en los que Internet, como medio de relación, en los que las emociones, como medio también de interrelación entre sujetos y, por último, de identidad, ha tenido presencia en los últimos movimientos sociales. Brevemente, el caso de la primavera árabe, que todos conocimos a principios del 2011 y finales del 2010, se creó y tuvo su inicio en varias propuestas de carácter virtual. Pero aquello supuso también las principales razones de control social que los gobiernos pudieron utilizar a la hora de intentar censurar o evitar las salidas hacia el exterior de todo lo que estaba sucediendo. La que precedió a Egipto, que es como uno de los países del norte de África que tuvieron más resonancia por la ocupación de la Plaza Tajir, etc., que fue la de Túnez, ya empezó a dotar de estrategias de aquello que Manuel Castells lo bautizó como la wiki revolución. Él lo llamó wiki revolución porque hablaba de que era una revolución descentralizada, que luego el mismo modelo del 15M en España, que veremos un poquito más adelante, asumió que era una revolución no partidista, era una revolución que se nutría del trabajo colectivo en la red. De hecho, en el documental Cómo hacer una revolución, que hablan de la figura del teórico americano Gene Sharp, varios activistas egipcios hablan de cómo llevaban asambleas a cabo a través de Skype y cómo podrían comunicarse con gente de provincia. Entonces, todo esto hizo que el Gobierno intentase censurar tanto Twitter como cortar la conexión a Internet, pero bueno, en el momento en el que esto ya estaba pasando, estaba todo muy desarrollado y la censura o la conexión a Internet no provocó más que una resonancia mayor en prensa, pérdidas económicas y, sobre todo, el apoyo internacional a poner nuevos servidores en marcha. Pero, precisamente, para que no nos olvidemos, para que no creamos que en la virtualidad estaba la solución, todo esto siguió funcionando porque había una ocupación física en la Plaza Tajir. Es decir, estaban, de alguna manera, interrelacionando los dos conceptos de masa de los que estábamos hablando, que se refieren a los dos tipos de identidad. En contraposición a esto que se llamó las revoluciones de Twitter, también con precedidas de hace unos años de todo lo que pasó en Irán, el sociólogo canadiense Malcolm Gladwell tiene un texto muy discutible, pero muy accesible, que se llama The Revolution Will Not Be Twitted, que es la revolución no será tuiteada, lo podemos encontrar en castellano, también en el diario argentino, Página 12, en el que habla de que el activismo real nunca jamás se puede fundar a través de la relación Internet. Es por eso que él vuelve a dotar al sujeto de la entidad propia. Entonces, es la discusión eterna entre si Internet puede ser una solución. Mira, yo creo que, sinceramente, por dejar esto de lado también, por lo que hemos venido viviendo en los últimos movimientos sociales, Chile, el Yo Soy, 15M, está claro que lo que ha habido es un complemento, que mejor o peor, porque aún no podemos saber las consecuencias, es evidente que no podemos negar la causa real. Entonces, centrándonos un poquito más en todo lo que hablamos del metarretrato y cómo el metarretrato no era solo ya una representación de la persona o meramente de su representación física o fotográfica, sino que también se experimentaba la representación de emociones, incluso la representación de gustos, El 15M, el movimiento social que tuvo suceso en España en el 2011, fue una clara prueba de esto. El 15M surge rápidamente después de las manifestaciones convocadas por una plataforma no política, apartidista, pero sí política, perdón, como es democracia real ya, en el que varias personas, después de las manifestaciones nacionales, deciden asentar una acampada en la Puerta del Sol de Madrid. Esa acampada en la que simplemente se quedan un grupúsculo de 40 personas y que son desalojadas con represión, lo que hace es ser recogida por cualquiera de los usuarios amateur de los nuevos dispositivos móviles y tiene un proceso viral mediante el cual, después de aquello, empiezan a invadirse plazas de toda España, incluso plazas que tuvieron resonancia, como en Estados Unidos, en Europa, en las embajadas. Entonces, todo esto volvemos a lo mismo. Hubo una ocupación del espacio real que se complementa del espacio virtual, pero, sobre todo, hubo una fuerza de lo emocional, porque Javier Toret, uno de los principales teóricos de Movimiento 15M, habla de que las revoluciones no solo se hacen con la política, sino que el primer paso para salir a la calle es la rabia y la emoción. ¿Y cómo podríamos medir la rabia y la emoción a través de esa relación que hablamos de los metarretratos en la identidad? Bueno, desarrollaron varias estrategias, han desarrollado estrategias de medición de lo emocional. En la que, a través del análisis de las emociones que aparecen en Twitter durante los días previos y posteriores al 15M, se ve un breve gráfico en el que se pueden interpretar cuáles son los principales aspectos que se están trabajando. Entonces, vuelvo a decir, no es que sea un resultado empírico, pero sí que, en cierto modo, abre brecha a una nueva catalogación de prácticas, y a una nueva catalogación de medición de prácticas emocionales. Y, en el fondo, es una nueva forma de representación de la identidad emocional. Y, por lo tanto, volvemos a la representación como retrato a cómo se está comportando la masa que está situándose en Internet. Cerca de esto, también tenemos otro de los blogs más importantes que recibió toda esta actualización, que hablaba del intercambio del hashtag SpanishRevolution durante los días previos y posteriores. Entonces, esto no es más que un registro de la forma de interactuar. Aquí en el medio sí que podemos ver las principales asociaciones políticas, pero si nos vamos a cualquiera de las bolitas más pequeñas, hablamos de un actor del cine español y gente que simplemente retuiteó y que quedó, de alguna forma, registrada. Entonces, volvemos un poquito a lo mismo, de cómo la actividad de Internet sí que supuso el motor de todo lo que estuvo trabajando, el 15M, pero que también necesitó, obviamente, de la realidad y del espacio que la calle para poder trabajar en estos aspectos. Por último, el Yo soy 132 sí que de todos estos movimientos evoca un poquito la mayor metáfora, desde mi punto de vista, de cómo la utilización del retrato. Obviamente, todos sabemos que después de que Peña Nieto fuera increpado en la Ibero por los estudiantes, les fueron acusados de ser casi grupos gestionados, grupos que iban a cargarse todo el programa del candidato, y la gente respondió, pero la forma de responder de la gente fue a través de un autorretrato. Es un autorretrato videográfico y, encima, aparece el retrato institucional, que es una credencial. De alguna forma, es otro metarretrato, un retrato que habla sobre sí mismo, pero que se posiciona también dentro de una colectividad virtual, que luego, por supuesto, tuvo su respuesta en el espacio real. Entonces, más allá de eso, ya por terminar, es inevitable ver cómo estamos hablando de la situación de la red. Volvemos a lo mismo. La red es un espacio de libertad versus un espacio de control social. Y no hay más que ver cómo páginas como EarthCamp nos permiten ser el Big Brother del mundo a través de la conexión de todas las páginas web disponibles, open source, que tenemos en la mayoría de los países. Yo ayer, cuando estaba preparando la charla, estaba viendo cómo estaban cerrando la persiana de un bar en Dublín, y a la vez estaba viendo cómo estaba el tiempo en Times Square. Entonces, esto en teoría se nos ha vendido como una libertad de movimiento, y una libertad de imagen, pero por otro lado, no deja de asustar. Y menos cuando vemos la famosa foto, yo no sé si la conocen, de la primera investidura de Obama, cuando tenemos ahora sí un retrato fotográfico de la masa. Pero podemos tener un retrato fotográfico de cualquiera de los individuos, de los que están incluso más lejos. Está usando una presencia tecnológica que empieza a asustar, pero que por otro lado está dotando también de herramientas de trabajo a los movimientos sociales, y que está empezando a debatirse entre esa problemática que nos provoca una supuesta libertad al alcance de todos. Ya por terminar, también ver cómo aplicaciones de este tipo de cámaras o de tecnologías, perdón por la imagen, es la única que he podido encontrar, fue una página web que durante las huelgas posteriores al 15M, la policía local en España tenía fotos de la mayoría de los manifestantes, fotos publicadas en la web de la policía pidiendo la colaboración ciudadana, en una suerte de nuevas formas de biopoder y de panóptico. Por último, y ya por referirnos a propuestas estéticas que trabajan desde Internet, como ponía en el primer título, destacar la presencia de Michael Wolff, es un fotógrafo alemán. Entonces, él tiene una serie de trabajos que hablan del apropiacionismo y del reencuadre de fotografías de Google Street View. Entonces, la foto que elegió de portada forma parte de una serie que él llama Pequeños Desastres, pero quisiera destacar un trabajo muy extenso que tiene, y ya para terminar, que es el llamado Fuck You. Entonces, aquí entran tres elementos que yo quisiera destacar. Por un lado, Google Street View, como algo totalmente integrado en nuestras vidas y que ha hecho a nuestro mundo mucho más pequeño. Por otro lado, cómo el fotógrafo artistiza esta herramienta que el gigante de Internet ha podido usar a su antojo. Lo artistiza, lo convierte en fotografía, lo reencuadra y lo convierte en retrato. Y por otro lado, el fotografiado, que está abogando totalmente por su derecho a la intimidad y que responde con un gesto totalmente emocional a estas nuevas herramientas de control. Entonces, sin ser paranoia, sin caer en la esquizofrenia, lo que está claro es que las nuevas formas de identidad y de relación están creando también nuevas formas de representación. Es por eso que hablaba yo de que el retrato se está expandiendo y que ya el retrato está superando a la historia del arte, no para abandonarla, pero sí para entrar en una nueva era que tenemos que empezar a visualizar. Entonces, este paradigma que esté determinando la red, como decía, y ubicándolo de nuevo al retrato colectivo y a los movimientos sociales, está sembrando nuevas semillas de libertad, pero a su vez el sistema no es tonto y está sembrando también nuevas cadenas sobre las que tendremos que tener cuidado y seguir trabajando de forma colectiva. Muchas gracias. Aplausos.